Bueno empecemos, espero que lo disfruten. Esto es una multiplicación, entre los números, 111 millones, 111 mil, 111, por, 111 millones, 111 mil, 111. Ustedes dirán que es una multiplicación sencilla, pero no lo es así. Ahora, haré esta cuenta con la calculadora, y se van a quedar sorprendidos, con el resultado que me va a hallar. Bueno, resolvamos. 111 millones, 111 mil, 111. Multiplicamos por, 111 millones, 111 mil, 111. Es igual a, a a a a a a a, aunque no lo crean, ese es el resultado, si no me creen, compruébenlo ustedes mismos. Impresionante, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema. Ustedes sabían, que es imposible estornudar con los ojos abiertos, como escucharon, nadie es capaz de hacer eso, ya que es un reflejo de nuestro cuerpo. ¿Sabían que el fósforo, se inventó después del encendedor? El elefante, es el único mamífero, que no puede saltar. Los cocodrilos, pueden sobrevivir, comiendo solo una vez al año. La palabra cementerio, significa dormitorio. Los camellos, tienen tres párpados, para protegerse de las tormentas de arena. Más de mil aves, mueren anualmente, por estrellarse contra las ventanas. El cocodrilo no puede sacar la lengua. El vuelo más largo, que ha hecho una gallina, es de 13 segundos. Nosotros, tenemos aproximadamente más de 1460 sueños al año. La jirafa, puede limpiarse los oídos, con su lengua de 21 pulgadas de largo. Las manzanas, son más eficientes que la cafeína, para mantener a la gente despierta en las mañanas. La letra J, no aparece en ninguna parte en la tabla periódica de los elementos. El ojo del avestruz, es más grande que su cerebro. La trompa de un elefante, tiene hasta 40 mil músculos. Las vacas tienen cuatro estómagos. Las ardillas, pierden más de la mitad de las nueces que esconden, porque se les olvida donde las dejaron. Gracias a estos animales, hay millones de árboles plantados por ellos, accidentalmente. Alrededor de 3 y medio millón de americanos, creen que han sido secuestrados por extraterrestres. Los gatos, pueden hacer más de 100, diferentes sonidos vocales. Los perros, pueden hacer alrededor de 10. El koala, duerme 22 horas diarias, y las otras dos, las utiliza para comer, y también para ir al baño. Todos los insectos de la tierra pesan, tres veces más que todos los demás animales juntos combinados. Los delfines, duermen con un ojo abierto. Las mujeres, roban en las tiendas, cuatro o cinco veces más que los hombres. El océano atlántico, es más salado que el pacífico. Los meses que empiezan en lunes, siempre tendrán un viernes 13. Los gatos y los perros, al igual que los humanos, pueden ser zurdos o derechos. Los hombres, utilizan un promedio de 15.000 palabras por día, las mujeres 30.000. Solo una persona, entre 2.000 millones, vive 116 años o más. El cero, no se puede escribir en números romanos. El calamar gigante, tiene los ojos más grandes que cualquier ser vivo en el mundo. La mitad de las personas, que comen galletas Oreo, dicen que las separan por la mitad. Oler, plátanos y manzanas verdes, pueden ayudar a bajar de peso. La sangre de los mamíferos es roja, la sangre de los insectos es amarilla, y la sangre de las langostas es azul. Tu corazón, tiene aproximadamente el mismo tamaño que tu puño. El sentido del olfato de un perro, es mil veces superior al de los humanos. Los mosquitos, se sienten más atraídos por el color azul. La anguila eléctrica, puede producir una descarga de hasta 650 voltios. Las jirafas, no tienen cuerdas vocales. Una vaca, da casi 200.000 vasos de leche a lo largo de su vida. La gente rubia, tiene más pelo que la gente de pelo oscuro. Antes del año 1800, los zapatos para el pie izquierdo y derecho eran iguales. El 15% de las mujeres americanas, se mandan flores a sí mismas en el día de los enamorados. En diciembre, se casan más parejas que en ningún otro mes. Nuestro planeta Tierra, pesa alrededor del número que estamos viendo en pantalla. El universo, contiene más de 100.000 millones de galaxias. Dicen que los juegos de acción, mejoran la vista. En todo el mundo, nacen por día alrededor de 362.834 personas y mueren 151.288. La botella de Coca-Cola era originalmente verde. Nuestro cabello, crece más rápido por las noches. Nadie, se puede lamer su propio codo, es imposible. El sol, libera más energía en un segundo, que toda la energía consumida por la humanidad, desde su inicio. Una persona parpadea, aproximadamente 25.000 veces por semana. En la ciudad de Los Ángeles, hay más automóviles que gente. Esta es la última. Para mañana habrás olvidado el 80%, de todo lo que has aprendido o no.